Bendito sea el nombre del Señor Apocalipsis Capítulo 12, 7, 9 Higiena en Hebreo Revelación Dice la palabra del Señor En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Después hubo una batalla en el cielo Mijael y sus marajén, así sus ángeles Pelearon contra el dragón Y el dragón y sus marajén Respondieron Pero no eran suficientemente fuertes para vencer Así que ya no había lugar para ellos en el cielo El gran dragón fue lanzado fuera Aquella serpiente antigua también conocida como el diablo Y Hazatán El engañador del mundo entero Él fue arrojado a la tierra Y sus marajén o sus ángeles También fueron arrojados con él Oramos, amante y Dios y Padre Le pedimos que bendigas esta palabra Y que nos regrese a usted vacía en el nombre de Jesús Amén y Amén Pueden sentarse Esos misterios profundos El misterio Más allá de nuestra vista El misterio del espacio O la palabra cielos Y como decíamos en esta mañana Existen seres inteligentes allá Y si hay buenos También hay malos Y han tenido incumbencia En la historia De nuestras civilizaciones Ahí En esa parte profunda del espacio Conocido como Orión O las Pleiades Y más allá de esas Pleiades La morada de un personaje extraordinario Ahí donde en los últimos años Nuestros científicos están mencionando mucho Recuerdo que en el 2014 Hubo una calentura Pero una calentura En nuestras redes sociales Y muchísimo de nuestra gente evangélica Pusieron sus famosos artículos Sobre Nibiru Lamentablemente en su totalidad Todititos ellos estaban partiendo Desde un punto de vista Completamente equivocado Lo que me llevó a hacer una investigación Para mi libro Israel Al filo de la profecía Acerca de la palabra Nibiru Cuando recibí la información Quedé completamente impactado De ver que tanto Ezequiel como Isaías No estaban equivocados de lo que ocurrió Enamoraba Como explico en nuestro canal en Youtube Hay un canal Ahí en Youtube Que se llama Masterclass Que es en el mismo canal de Antonio Boraina Oficial Donde hacemos un estudio En profundidad Y en profundo Con énfasis Únicas Y hablamos de ese misterio Del anciano De ese anciano De días Como le menciona Daniel De ese majestuoso De ese personaje Que descansa sobre sí mismo De ese misterio Que tocamos en profundidad En el capítulo 4 En el Masterclass Y allí Menciono a uno de los Libros apróficos En la actualidad del judaísmo Y que en el siglo IV De nuestra era cristiana El judaísmo El judaísmo decidió Sacar ese libro De los libros inspirados Y ponerlo como libro aprófico Le he preguntado A varios rabinos Amigos míos Uno de ellos Ustedes lo conocieron Aquí hace año Les médico Y rabino En la actualidad En Florida Y les he preguntado ¿Por qué Tomaron la decisión De quitar ese libro Enoch De los libros inspirados Y dejarlo como libro aprófico En el siglo IV Y ellos me han dicho La siguiente palabra Antonio Es que en aquel momento El libro de Enoch Era considerado Altamente científico Y consideramos Que nuestro propio judaísmo No estaba preparado Hoy en día Es el libro más citado Por nuestro científico Dos libros Enoch Y el libro de Apocalipsis La semejanza De ambos libros Es impresionante Pero Enoch menciona En ese Donde hablamos En el Masterclass Que profundizamos En ese tema Habla de siete De siete malajén Siete ángeles Enoch dice Que son de la más alta jerarquía Delante de Dios Le llama Los siete vigilantes Las descripciones Que se dan De esos seres Es de aproximadamente Tres metros De altura A cinco Y en algunos casos Hasta le dan De siete Metros de altura Esos personajes Como estamos tocando En el Masterclass Y lo toco En mi libro Israel al filo Increíblemente Esos siete malajín O vigilantes Como le llaman Enoch Tienen Inconvencia En nuestra tierra En la parte Del bien Pero si existe El bien También existe El mal En mi libro Israel Toco el tema En el capítulo 12 Cuando se dio La rebelión En el cielo En el tercer cielo Dice que Ese querubín Que hasta en ese entonces Considerado hermoso Se rebeló Contra el Altísimo Contra el majestuoso Anciano de día Que tocamos En los capítulos 4 Y 5 De Apocalipsis Y dice que Se encontró En el Tres pecados La intriga La seducción Y la soberbia El número uno Cuando se dio Esa rebelión La tercera parte De los seres Angelicales Que estaban con él Fueron expulsados Y allí es donde Tocamos el misterio De lo que En el 2014 Se llamaban El planeta Nibiru Y que Como dije Lamentablemente La inmensa mayoría Que lo sacó Estaban totalmente Desinformados Y entre esas Jerarquías De esa rebelión Porque fueron Diferentes jerarquías De seres Angelicales O parte De esa jerarquía Que se unieron A Satán En la ley Permisiva Que lo toco En mi libro En mi libro Ley permisiva Se les permitió A estos diferentes Géneres A uno de ellos De quedarse En el segundo cielo Enoc le llama Seres vigilantes Caídos Dice que son Sumamente Inteligentes No solamente No solamente Son seres De guerra Son guerreros Sino también Que son seres Inteligentes Y han tenido Inconvencia El mismo Enoc Lo dice Desde el comienzo Con nuestras Civilizaciones ¿Sólo así Podemos responder ¿Quién le enseñó La matemática A los mayas Y a los incas A los aztecas? ¿Quién se enseñó A construir Esas impresionantes Pirámides Con las mismísimas Coordinadas De las pirámides De Egipto Si estamos Hablando Mil años Atrás ¿Sólo así Podemos entender Que estos seres Han estado En contacto Estos seres Del segundo cielo Y han tenido Inconvencia En nuestras Civilizaciones De acuerdo A lo que hemos Heído En Apocalipsis Estos seres Tienen Un comandante En jefe Se le conoce Como La serpiente Antigua O popularmente Conocido Por todos nosotros Como Satanás Por ese misterio De la ley Permisiva De Dios A Satán Y a esos seres A quien Enoc Le llama Seres Inteligente O caído Se les permitió Por ley Permisiva De Dios Quedarse En el segundo cielo Hasta los Tiempos Del fin Y desde allí Desde el segundo Cero Esos seres Inteligentes O Guardianes Caídos Como le llama O vigilantes Caídos Como le llama Enoc Han estado En esa Inconvencia Y han dado Conocimiento Pero a cambio Como hay un dicho En Costa Rica Y en Nicaragua Que dice Que Satan Nunca da nada A cambio De nada O sea Siempre que da algo Cobra un precio Y ese precio Es sangre Cuando hacemos Un análisis Profundo De los sacrificios Que ofrecían Los mayas Los aztecas Los incas Los mongolos En Mongolia Los de Vietnam Y los nativos De Australia Porque todititos Tenían las mismísimas Conexiones Y todititos La misma adoración A los mismos Dioses El precio Que Que les cobraron Era sangre Los mayas Y los aztecas Sacrificaban Miles De miles De miles De miles De niños En las famosas Pirámides Les arrancaban El corazoncito Los sacerdotes Mayas Vivo A los niños Y se los ofrecían A los dioses Del segundo cielo Dioses En letra pequeña Y dice Que le ofrecían El corazoncito Temblando todavía Dice la historia Que tanto los mayas Aztecas Como los incas En Sudamérica No solamente Ofrecían miles De miles De corazoncitos De niños Sino que también Ofrecían Corazones Vivos De Vírgenes Niñas De 14 15 16 años O de Héroes Ese Ese era el precio Que pedían A cambio Del conocimiento Esos seres Del segundo Cielo Como dije Tienen un comandante En jefe A quien la Biblia Le llama La serpiente Antigua Por increíble Que parezca Tanto los Los indios Maya Azteca Incas Increíblemente Para los que están Aquí en Houston Si ustedes van A un templo Hindú Aquí Se dará cuenta Que entre Los múltiples De dios Que adoran Los de la India Hay un dios Mayor que ellos Adoran Y está aquí En unos templos De aquí De la India Y es La serpiente Esa serpiente En el segundo Cielo Es la misma Que adoran Toditititito Los mexicanos Solo que los mexicanos Le llaman La Guadalupe Pero es la misma Serpiente Que se transforma En la cabeza De una mujer Esa serpiente Antigua Es el comandante En jefe De esos seres Del segundo Cielo Pero por ley Permisiva Se les ha permitido Estar allá Y tener Inconvencia Pero como Significa En la Biblia Berechit Que es principio Y Gil Yonah O sea Apocalipsis Que significa Fin Todo tiene un principio Y todo tiene un final Y Satán Sabe Que su ley Permisiva No solamente Para él Sino para esos seres Inteligente Caído Caído Como le dicen Su tiempo Ya está limitado Y ellos saben Que van a ser expulsados Por siempre Y para siempre Del segundo cielo Es decir Que en ese momento Ya no habrá Cuenta regresiva Para ello Su tiempo Se les terminó Y por supuesto Que ellos saben Que ese tiempo Se les está llegando Hay contundentes Evidencias Los expertos Nuestros científicos Están preocupadísimos Por el movimiento Que han visto En estas playades En los últimos años Han visto Un movimiento Serio De movimiento Anómalo Profundamente Anómalo Tal vez La declaración Que hizo El periodista De CNN En inglés En octubre Del 2022 Cuando entrevistó A uno de nuestros Científicos De aquí Aquí cerquita De aquí De aquí De la NASA Entrevistó A uno de nuestros Científicos Y le preguntó Acerca de esos Impresionantes Rugidos Allí en las playades Les dijo Doctor No se nos da Permiso Publicar Lo que El supertelescopio James Está detectando En ese lugar No tenemos Permiso De publicarlo Usted lo sabe Pero yo quiero Hacerle la pregunta Le dijo Doctor ¿Qué cree usted Que está pasando En ese lugar? El doctor Dijo Desde el 2010 Para acá Estamos viendo Movimientos Anómalos Sin explicación En el segundo cielo Nosotros creemos Dijo él Que en estos momentos Por eso enviamos El supertelescopio James Que está A un millón 500 mil millas Arriba En lo profundo Todo el espacio No para lo que Se le dice En la noticia A la gente Que es para Descubrir Nuevas playades Nuevos planetas Eso no es la noticia Para que la gente Crea eso Pero los científicos Tienen otra Visión Con el telescopio Y dijo Lo único Que te puedo Decir Es que creemos Que en estos momentos Ha comenzado Una ofensiva Final Esa palabra Ofensiva Final En ese lugar Una batalla Que está En la parte Final Eso significa Que están A punto A punto De ser Derribados Ya Hay enormes Preocupaciones En todas Partes Tercer cielo Se describe Con la palabra Griega Obrano Que está Descrita En el Nuevo Testamento Y está Relacionada Con la morada De nuestro Altísimo Dios Todopoderoso Batalla Final En la cual Serán derrotados Inevitablemente Los seres Inteligentes Del segundo Cielo Y arrojados Del segundo Cielo Frase que en griego Significa Oporáneos También El apóstol San Pablo Menciona esa palabra En Efesios 6 12 Como dijo El científico De la NASA Desde 2010 Estamos siendo Testigos De movimientos Más anómalos Como nunca antes De objetos No identificados Pero como Después de la Segunda Guerra Mundial El entonces Presidente Roosevelt Ordenó Que todo Lo que tuviera Que ver Con los Fenómenos Anómalos Allá En Nuevo México Se sellara Y no se pudiera Dar a conocer Estaba prohibido Dar a conocer Y así Se mantuvo Y después Que pasa esto En 2010 Hubo más Preocupación Y va a ser El propio Presidente Donald Trump Que en el 2019 Decide Desclasificar Y pone Un decreto Ordenando A la NASA Más que todo Al departamento De inteligencia Y de defensa El Pentágono A que Empiece A dar Información A nuestra Gente Acerca De esos Objetos No identificados Y es así Como a partir Del 19 Comienza Toda una serie Se nos empieza A dar Toda una serie De aclaraciones Que tiene que ver Con esta misma Parte De la parte De la derrota Y oí una gran Voz En el cielo Que decía Ahora ha venido La salvación El poder Y el reino De nuestro Dios Y la autoridad De su Cristo Porque el acusador De nuestros hermanos El que nos acusa En internet De día y de noche Ha sido Arrojado Expulsado Ellos le vencieron Por medio De la sangre Del Cordero Y por la palabra Del testimonio De ellos Y no amaron Sus vidas Llegando Hasta sufrir La muerte Por lo cual Alegraos cielos Y los que moran En ellos Hay de la tierra Y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros Con gran furia Sabiendo Que le queda Corto tiempo Desde que se dio Ese decreto Del presidente Donald Trump De desclasificar Esos misterios Han habido Yo no sé Si Lo más seguro Desde esta mañana Es que Hollywood De alguna manera Pude haber Raptado Esta imagen Pero hoy en día Los científicos Dicen que no están No pueden decir así Pero no están tan equivocados De esos seres Del segundo cielo Hoy coinciden Con Enoch De que son De tres metros A cinco metros De altura Me traía Y hacía Remembranza Esta mañana Era muy jovencito En Tegucigalpa Honduras Y fuimos parte De un equipo De jóvenes Con la UNAC Para llegar A las ruinas Copán Y allí Para esos jóvenes Del departamento De antropología Que teníamos Que reinscribir En las estelas Y en todo Para los turistas Futuros Hay una estela Allí mismo En ruinas Copán De más de dos metros De altura La estela La estela Quien los Mayas En ese entonces Le llamaban Como su dios mayor Es un personaje Con ciertas Imágenes de máscara Como los astronautas De hoy en día Y Las descripciones Que tiene Que Traspasaba Las pleiades O Traspasaba La dimensión Del tiempo Como la escribimos En aquel momento ¿Quiénes eran Esos personajes Que visitaban A los mayas? ¿Quiénes son Esas naves Que describieron Los mayas? O los incas? ¿Por qué Esa estela En En Copán Ruinas Honduras Mide más de dos metros De altura Tres metros Si los mayas Eran pequeñitos De unos 65 metros Máximo Uno 70 O Las nuevas Investigaciones De las pirámides Encontradas En Bolivia Todavía dan Más información Sobre eso En el 19 Como ven ustedes Aquí Estas gradas Para todo Nuestra gente Que son hispanos Que la inmensa mayoría Trabajan En construcción Albañilería Saben que las gradas Lo normal Lo más alto De nuestras gradas Son 18 pulgadas Son 18 pulgadas Aquí Subiendo Lo más grande Son 18 pulgadas Sí Lo más grande Pero las pirámides Encontradas En Bolivia En Bolivia En 2019 O lo que ya se dio Ya revelaron Nuestros arqueólogos Descubrieron que las escalinatas O las gradas Es de 1 metro 18 pulgadas Eso no es normal Es para personas Tal como lo dice El Discovery Son para personas De 3 a 5 metros De altura ¿Quiénes eran esos? Esas pirámides ¿Quiénes eran esos visitantes? Como le llama Enoch Por esos vigilantes Caídos Dieron información Pero a cambio de sangre Hoy Ya no están los mayas Ya no están los incas Ya no están todos ellos Aunque sí Los hindús Siguen adorándolos Pero hoy está la élite Popularmente conocido Por nuestros jóvenes Aquí La élite O sea Los Illuminati Los Illuminati Que han recibido Dicen los expertos Informaciones Del último gobierno De los gentiles Sobre la tierra Y del último gobierno Que ellos saben Que es el último gobierno Es por eso Que desde 1945 Cuando se creó La Organización Mundial De Naciones Unidas Se creó Se creó Bajo la tesis De un nuevo orden mundial En inglés Ellos lo titularon Kingdom Now Y que muchísimos Falsos predicadores De los evangélicos Del movimiento apostólico Hablan Hablan mucho De ese kinder Sin darse cuenta Que es la agenda De los Illuminati Según ellos Formar un gobierno De un gobierno De orden mundial Que todo Este globalizado Lo cual ya está Como hablábamos Anoche mismo Lo de la pandemia No fue un ensayo Fue un entrenamiento Para la fase final En este momento Todo está globalizado Incluyendo el sistema monetario No seamos tan ingenuos Ninguna transacción Se puede hacer A nivel mundial Si no es solo Por un sistema monetario Que por cierto Tiene el símbolo De los Illuminati El dólar americano Todo el sistema político Está globalizado No importa Si le llame Izquierda o derecha Por favor No sean tan ingenuos Todo eso Lo manejan ellos Es el poder A Pablo le llaman Los gobernadores De las tinieblas Es el sistema Que se maneja En este mundo Que hay preguntas Que uno dice ¿Cómo es posible Que un país Tan eminentemente rico El país más próspero De Sudamérica Como era Venezuela Cayera Bajo el gobierno Dice el señor Que ya está En las mismísimas Llamas del infierno Llamado Hugo Chávez Pero ¿Quién era Hugo Chávez? Hoy en día Sabemos que Pertenecía A la casta mayor Al grado De 33 De lo que se conoce Como la élite Igual Fidel Castro ¿Cómo es posible Que el sistema Haya dejado Tolerar Estos gobiernos En un país Tan eminentemente rico Porque son parte Del sistema Y solo hasta que Cristo venga Es el único Regrese en poder Y en gran gloria A instalar el reino Es el único Que va a restablecer De nuevo La verdadera justicia Y la paz Sobre la tierra Esa es la situación Que estamos viviendo En este momento Pero tal vez Lo más fuerte Sucedió Desde junio Del 2022 Y la fase final Fue Agosto 29 Que fue la parte final Bueno Aunque ahorita En la segunda semana De enero Desde 2024 Volvieron a tener Otra reunión De alto nivel El testimonio Más relevante Fue el de David Krush Un oficial De inteligencia De la fuerza aérea De Estados Unidos David Krush Es un teniente Coronel De la fuerza aérea Israel Perdón Norteamericana Era impresionante Porque se dio en vivo Usted lo podía ver Estaba en inglés Ahí en la página Del congreso Era impresionante Cómo lo interrumpían Yo no había visto Algo tan exagerado Como lo interrumpían Los congresistas Como para intimidarlo Perdón congresista No olvide que está Bajo juramento Sí señor No olvide que está Bajo juramento Sí señor No olvide Y lo interrumpían Y lo interrumpían Y lo interrumpían No olvide que está Bajo juramento No diga Lo que no tiene que decir Está seguro Lo que está Diciendo Porque está Bajo juramento David Cross Oficial de Inteligencia De la Fuerza Aérea De Estados Unidos Habla ante el Comité De la Cámara De Representantes Estadounidenses Encargado De investigar Los llamados Fenómenos Anómalos No identificados Este 26 de julio Y que terminó El 29 de agosto Con una declaración Que los evangélicos En su totalidad No fueron informados Pero que se debieron Haberlo escuchado Era para que los pelos Se les pusieran de punta Cuando el teniente coronel David Cross Y el representante Del Pentágono Y el doctor de aquí De la NASA De aquí De aquí Que tenemos aquí En Pasadena Cuando dijeron ellos Debemos de preocuparnos Para 2027 2028 Algo podría pasar Dijeron ellos Nosotros no vamos A agarrar esas palabras Yo solo estoy diciendo Las palabras de ellos Ahora Que coincide Con el fin De los 10 años En rojo De la profecía De Daniel 70 Matías Es impresionante Porque no olvide Que los 70 años De Israel Se cumplieron El 14 de mayo De 2018 Y comenzaron Los 10 años En rojo Y mire como estamos Viviendo en este momento Las crisis Que estamos viviendo En el mundo El tema de esta mañana Se llamaba Inteligencia artificial Y los extraterrestres O la caída O la caída De los extraterrestres Este pasaje Nunca lo habíamos Entendido Hasta el año pasado Cuando el Papa Francisco Invitó A la crema Inata De los Magnatas Que manejan Inteligencia artificial Entre ellos Bill Gates Mark Zuckerberg El dueño De Google Y todos los demás Nos llamó la atención Porque en esos días Previo a esa Gran reunión De los Crema Inata De los De inteligencia artificial Fue que en esos días Sacaron por todos lados Imágenes del Papa Francisco Montado en una moto Con los hippies O el Papa Francisco En un bar Tomando licor Y era la voz Y la imagen Y el vestuario Del Papa Francisco Pero finalmente Se nos dijeron Todo es Inteligencia artificial Cuando miramos Esa imagen Dice Santo Dios La profecía De Apocalipsis La están preparando ya Y engaña A los habitantes De la tierra Con las señales Que se le ha permitido Hacer en presencia De la bestia Diciendo a los habitantes De la tierra Que le hagan imagen A la bestia Que fue herida De la espada Y revivió Y se le permitió Infundir aliento A la imagen De la bestia Para que la imagen Hablara E hiciera matar A todo aquel Que no le adora Aquí La profecía Está hablando Que En la manifestación Del periodo De la gran tribulación Que en la parte De final vamos a dar cuenta Por qué la iglesia No pasa Por la gran tribulación En ese periodo Donde la trinidad diabólica Porque recuerda Satanás No es Dios Es una criatura más Por lo tanto Satanás No puede Operar como Dios Dios no necesita Tres cuerpos Para operar simultáneamente Él es el mismo Él es el Padre Él es el Hijo Él es el Espíritu Santo Simultáneamente Pero Satanás Sí necesita Primeramente Esos dos demonios Que están en el pozo El abismo Que explico en mi libro Camino al falso profeta Esos dos demonios Que de acuerdo A lo que se Ha utilizado Y se ha investigado Hoy en día Precisamente Son de tres Como lo explico en mi libro En aquel momento 2011 Son de tres A cinco Y algunas veces Dicen hasta de siete metros Pero de tres a cinco metros De altura Dicen que esos dos demonios Están atados En el pozo del abismo Junto al río Éufrate Que interesante Porque todo El espíritu de guerra Está viniendo de ahí Dicen que estos dos demonios Van a ser sueltos En la gran tribulación Para unirse Con esos Que van a ser derivados Y se encarnarán Uno de ellos En un personaje De ascendencia judía Para presentarse Ante el pueblo de Israel Como el Mesías No olvide Que Israel Y los árabes Los dos Porque los dos Son hijos de Abraham Los dos Hasta hoy en día No creen Que Jesús O Yeshua Nazarino Es el Mesías Jesús dijo Yo he venido En nombre de mi Padre Y a mí no me habéis recibido Otro vendrá En su propio nombre Y a ese lo vas a recibir Está hablando Del anticristo Tengo listo Y solo estoy orando Por sacar Mi próximo libro Del anticristo Y el otro demonio Que va a ser suelto Al pozo del abismo Se va a encarnar En un líder religioso Esta mañana Hablaba que Tuve el privilegio Hace años De conocer A un personaje mexicano Que hasta le hicieron Una película En México Que se llama Evangelizado por Satanás Y hablo de ese mexicano Que tuve el privilegio De andar con él Ocho días Él me acompañó Anduve con él Y durante esos ocho días Este hombre Que llegó a tener Un grado altísimo De relación con Satanás De brujo Hoy es convertido Y él me dijo Me decía Antonio Hubo un momento En que yo hablaba Con Satanás Porque recuerde Que estos seres angelicales Son ángeles Porque eran ángeles Son ángeles Y tienen la capacidad Esa capacidad Que a veces Los evangélicos No entienden De tomar forma Si tienen que tomar Forma humana La toman Es por eso Que el apóstol San Pablo Dice Hijito No creáis A todo Espíritu Lo dice Y otra traducción No creáis A toda aparición Sino primeramente Pruébenlo Porque Satanás Mismo Es un ángel De luz Es por eso Que tiene que probarlo Con la palabra Cualquiera Que tenga una visión Con un ser angelical Primeramente Pruébelo No vaya a caer En el peligro Porque Pablo dijo Que en los últimos días Se manifestarán Dice Pablo Y muchos se caerán Del fundamento Escuchando a espíritus Engañadores Y a doctrina De demonios Que la grave crisis Que la grave crisis Que ha pasado Es precisamente Después de la pandemia Cuando miles De miles De miles Casi La totalidad De nuestros Evangélicos Hispanos Siguiendo a un tipo De origen español En las Islas Canarias Y el tipo Dice que Se le apareció Se le apareció Un ángel Vestido de rabino En el muro Los lamentos Y que El ángel Le dijo Que eso Del rapto De la iglesia Era la farsa Más grande Que los evangélicos Han creído Que la iglesia Va a pasar Por la gran tribulación Y multitud De multitud De evangélicos Incluyendo pastores Y en este momento Ya no creen En el rapto Y creen Que se van a quedar En la gran tribulación La pregunta Del millón De dólares Es ¿Cómo es posible Que dos mil años Estuvimos engañados Y que de momento Aparece un ángel Y nos dice Que todos estos dos mil años Estuvimos engañados O es que no han leído Gálatas Que dice O Gálatas insensatos Quienes enseñó A cambiar de opinión Tan fácilmente Más yo les digo Que si aún Yo siendo apóstol San Pablo Aparezco con ustedes Predicándoles Otro evangelio Diferente Al que les prediqué O si apareciera Un ángel Y les dé Un evangelio Diferente Al que haber recibido El tal sea Pero que está pasando Con los evangélicos Entonces O es que no estaban Preparados Para esto Misterio La Biblia dice Que el tercero Va a ser el mismísimo Satanás Porque como él no es Dios Va a necesitar Encarnarse en un cuerpo A quien Daniel le llama Que se va a encarnar En un anciano De rostro fiero Así le llama Daniel Y que será un líder Que se levantará En la parte final Al frente De la primer potencia Del mundo Imitando Imitando Al padre De la Biblia Al anciano De día De la Biblia Solo que este va a ser Diferente Para luego Entregarle su trono Y su autoridad A su hijo La bestia El anticristo Satan sabe Que su derrota Ya está Cercana Pero en esos Siete años En que van a ser Expulsados A la tierra Satan levantará Imágenes A su hijo El anticristo Eso nunca Lo entendíamos Hasta el año pasado Dice que levantará Imágenes por todo lado A la bestia Anticristo Y luego que levanta Esas imágenes Dice que Le dará vida A esas imágenes ¿Cómo lo entendimos? Hasta que el año pasado Hablaron de Inteligencia artificial Hoy Inteligencia artificial Maneja total Y absolutamente La vida De todos Ustedes Incluyendo las redes Sociales Porque ni siquiera Pueden llegar a su casa Si no es Con este aparato Porque siempre Están utilizando El GPS Nuestros niños En este momento Ya no Ya no actúan Por su propia cuenta Sino que son Totalmente Manejados Por inteligencia artificial Porque ahora Porque ahora Cuando llegan A las casas Para hacer su tarea Todos estos jovencitos Y todos Ya no usan Su propia mente Sino que le están Preguntando a Alexa Alexa ¿Cuánto es Cuatro por cuatro? El terreno Ya está preparado Esas imágenes Ya están listas El doctor Más El doctor Mampier Que es amigo Personal mío Con el doctor José De Bautista Uno de los Científicos De mayor Influencia En estos momentos En las Naciones Unidas Tengo el libro De ellos Firmado Autografiado Perdón Y ellos están hablando Junto con Kamala Harris En algún momento El año pasado Sobre la La preocupación De inteligencia artificial Lo que vaya a venir Detrás de ello Pero sin lugar a duda Ha sido Ilan Moss Quien Primeramente En el 2014 Y en nuestro canal De Masterclass Donde hablamos En profundidad De este tema Damos la cita El periódico Y todo Donde Ilan Moss Dijo en el 2014 Que él estaba Sumamente preocupado No olvides que Ilan Moss El dueño de Tesla El hombre Que más ha invertido Millones de millones De dólares En inteligencia artificial Ilan Moss Dijo en el 2014 Que su temor Más profundo Es la caída De esos seres Del segundo cielo A la tierra Y que se van A voltear Con furia No está equivocado Lo que él está diciendo Ya lo leímos En Apocalipsis Pero tal vez La otra declaración De Ilan Moss Sucedió precisamente En septiembre Del año pasado Cuando vino El primer ministro Bibi Netanyahu Y él se reunió Personalmente Con Bibi Y dio la entrevista De prensa Junto a Bibi Netanyahu Benjamín Netanyahu Primer ministro De Israel Y él dijo Primer ministro Sigo teniendo Profunda preocupación Le dijo Profunda preocupación Por inteligencia artificial Lo que puedan hacer Esos seres Con inteligencia artificial Las inquietudes de él Tiene gran relevancia En 11, 9, 10 Como yo tengo que hacerlo Por el tiempo que tenemos No podemos ampliarlo muchísimo Lo que dice Apocalipsis 11 De los dos testigos ¿Por qué? Dios es perfecto En cuanto a su iglesia Su iglesia No es como el caso Del pueblo de Israel Que es una nación Con un ejército Con un sistema político La iglesia No es una nación Porque está compuesta De pueblos Tribus Lenguas Naciones Y de todas las razas De todo el mundo Y la iglesia Su iglesia es más joven En cuanto a la creencia De Dios Porque comenzó a creer En el Dios triuno El Dios todopoderoso Después de la De la crucifixión De Cristo En la cruz del Calvario Y después de los primeros Cien años Que fue cuando la iglesia Creció a nivel gentil Pero hay un pueblo Que conoce a Dios De más de cuatro mil años Y por eso Dios decide Mantener ese pueblo Por sus convicciones Para pelear Contra el mismísimo Satán Contra esos seres Del segundo cielo En la gran tribulación Y es allí Como me lo toco En el libro Israel El filo de la profecía Dios levantará En el periodo De la gran tribulación A los ciento cuarenta y cuatro mil Que por cierto No habrá Ni un solo testigo De Jehová en ello Porque todos son Cien por ciento judío Y al frente De esos ciento cuarenta y cuatro mil Dios levantará A los dos grandes testigos Pero la bestia Utilizará Inteligencia artificial Para lanzar Todo a clase De desprestigio Y ataque Contra los dos testigos Contra los ciento cuarenta y cuatro mil Utilizando inteligencia artificial E inclusive Van a hacer milagros Ellos también Y se hizo prodigio Para contrarrestar Y de manera De prestigiar A los dos testigos Ahora entendemos Esta visión En otras palabras Satán ya está a la sombra Junto con inteligencia artificial Porque habrá Gran tribulación Cual no lo ha habido Desde el principio del mundo Hasta ahora Ni lo habrá Y si aquellos días No fuesen acortados Nadie sería salvo Mas por causa De los escogidos Aquellos días Serán acortados Ahora entendemos La preocupación De Elon Musk Y todavía Nos impactó Más cuando Hace unas cuantas semanas Un Dos meses Dijo que había tomado La decisión De congregarse En una iglesia Conservadora Aquí en Dallas Y una iglesia Que cree En el arrebatamiento De la iglesia Dijo él Porque yo Quiero irme también En el rapto Wow Las piedras hablando Mientras pastores aquí Colegas tuyos Vierreales Están negando el rapto Y hombres como Elon Musk O como Mel Gibson Grabando la película Del rapto En Jerusalén Impresionante Ese prólogo Que estaba viendo allí Me impactó Ver a Mel Gibson Grabando allí En ese momento Lo del rapto Entre los judíos Ortodoxos El terreno Se está preparando Imágenes Que nos da una idea Ahora Entendemos No tengo más tiempo Para Profundizar Pero solamente Me recuerda Esa parte Ahí Mire la otra Cuando dice El profeta Eliseo Cuando dice Santo Dios Santo Dios Santo Dios Mi profeta Mi profeta Elías Fue Carros de fuego Carros de fuego Carros de fuego Dice Y luego dice Y un torbellino De una de esas naves Y ahora Los científicos Nos muestran Algo así Parecido Como la que Hicieron los mayas Y todo ¿Qué es lo que Vamos a ver Después de la gran Tribunación Después del rapto De la iglesia? Cuando esos seres Se han expulsado A la tierra Y se darán cuenta Que solo les queda Siete años Y dice Que se voltearán Junto con la serpiente Antigua Con furia Con furia Ahora entiende Por qué Jesús dijo Que serán Cual nunca La vida Esa gran Tribunación Dios Tenga misericordia De los pastores Que dicen Que se van a quedar En la gran Tribunación Porque se van a quedar Lo peor de todo Es que van a arrastrar A sus iglesias Pero yo esta mañana Les digo a cada uno De los adultos Que están aquí Hagan hasta Lo imposible Porque sus muchachos Jóvenes Vengan a la iglesia Para que no se vayan A quedar En la gran Tribunación Porque sepan Lo que le va a pasar A sus hijos Sepa lo que le va a pasar A sus hijos Después del rapto Cuando estos seres Sabrán que les queda Solo siete años Decía esta mañana El pastor Villarreal Que dice En las estadísticas Que no hay cosa Más horrible Que ver A un soberbio Derrotado Cuando un soberbio Ha sido derrotado Se vuelve Vengativo Y furioso En el momento En que Ya lo leímos Satán Es expulsado Del segundo cielo Junto con sus demonios Sabe Que a partir De ese momento Su ley permisiva Se le terminó Hasta ahorita Él tiene acceso Al segundo cielo Y puede ver El tercer cielo Desde el segundo cielo Pero en el momento En que se dé ya Que está a punto De suceder Que ya comenzó Esa batalla En el momento Ahora entendemos Dios que es tan perfecto Dios no va a arriesgar A su iglesia Así es que Simultáneamente Levanta a su iglesia Y simultáneamente Caen esos demonios A la tierra Y Satán sabe Que a partir de ese momento El cielo se cerró Segundo cielo Ya no tiene acceso Y sabe Que a partir De allí Solo siete años Él y sus demonios Van a ser enviados Al pozo del abismo Y se terminó Su tiempo Para siempre Santísimo Dios Para los que dicen Que se van a quedar En la gran tribulación Ahora entendemos Porque mi altísimo Fue tan perfecto Ahora entendemos Lo que está pasando En el Medio Oriente En estos momentos Yo no tuve tiempo De hablar En otra ocasión Hablar a tiempo Porque ustedes Han oído hablar Múltiples de veces Del Leviatán Lo que nunca Los evangélicos Investigaron Es quién es Ese Leviatán Porque no es Un demonio Como todo lo cree No es un Monstruo marino Como todo lo dice No Porque un monstruo marino No tiene coraza Porque un monstruo marino No tiene De lo que habla En la parte interna Porque un monstruo marino No tiene Esas imágenes Que describe Job Capítulo 41 Está hablando De seres Que están Encarcelados En los océanos Del mar Y que en ese momento La gran tribulación En ley permisiva Lo escribo En mi libro Israel al filo A la profecía Y lo vamos a tocar Más profundo En masterclass Van a ser sueltos Junto con esos demonios Del segundo cielo Ahora entiende Por qué Apocalipsis dice Hay Hay De los moradores De la tierra Y Apocalipsis dice Y en aquellos días La gente Deseará morirse Expertos En teología Dice Que estos demonios Del segundo cielo Tal como lo describe No Dice Que esos seres Vigilantes Caídos Dice que son Tan temibles Que los mismos Demonios De menor jerarquía Le tienen miedo A esos seres Del segundo cielo A tal manera Que la misma muerte Los demonios De la muerte Le tienen miedo A ellos Ahora entienden Por qué Apocalipsis dice Que cuando eso Y esos otros Que están encarcelados Simultáneamente Van a ser sueltos A la tierra La gente Deseará Morirse Ahora que estamos Escuchando Inteligencia artificial Entendemos Santo Dios Lo que la Biblia Dijo En otras palabras Es impresionante Estaba leyendo Para mi Las clases Que venimos De Masterclass Dice que El lugar favorito De ese Leviatán Es en lo que hoy Se conoce Como el Golfo Pérsico Y desde allí Con esos seres Del segundo cielo Vomitan Espíritus De guerra ¿Quién Está dirigiendo La guerra En este momento De Hamas? De Hezbollah ¿Y cuál ¿Y cuál es la crisis Que está viviendo El Golfo Pérsico Ahorita? Los Jutíes Terroristas De Irán Santo Dios La palabra Fue perfecta Están lanzando Porque saben Que se acerca Su final Mientras voy a pedir Que se pongan De pie Todos Si ellos saben Que se acerca Su final Santo Dios El arrebatamiento Está a las puertas Cuando le pregunta A CNN El periodista Está allí documentado Octubre 22 Cuando el periodista De CNN En inglés Le pregunta Al doctor este De aquí De la NASA De aquí De Houston Y le dice Doctor ¿Por qué Esos rugidos En Orión En las Pleiades Están más fuertes? Le dijo Doctor No se nos dio Permiso Publicar Lo que James Acaba de detectar Y solo dijo El doctor Creemos Que comenzó Una ofensiva Final En el segundo cielo Y por eso Estamos viendo Ese movimiento Y por eso Enviamos El supertelescopio James Le dijo A un millón Quinientas millas No para lo que La gente cree Que es para descubrir Nuevas constelaciones Nuevo planeta Eso es lo que Queremos que la gente Crea Le dijo Pero nosotros Estamos con otra visión Observar Los fenómenos Que se están dando allá Si eso está Dándose Y si comenzó Esa ofensiva Final Y si el El del servicio De inteligencia Aérea David Cross Junto con el de la NASA Y el del Pentágono Dijeron Que su preocupación Debe de A Estados Unidos Hablando Debe de preocuparse Más por el 2027 2028 Dicen ellos No sé qué Sea lo que sea Se huele El arrebatamiento De la iglesia Y solo quiero Decirles una cosa Mejor No hagas planes Para quedarse La gran tribulación Mejor Haga planes Para irse Con el rey De reyes Señor De señores En el arrebatamiento De la iglesia Y recuerde Traiga a sus hijos Traiga a sus jóvenes Porque es mejor Que ellos estén En la palma del Señor A que se le vaya a quedar Así que hagan Hasta lo imposible Por lo menos Los domingos Traer a todos Sus jovencitos A la iglesia Para que recuerde La palabra No regresa Vacía Esa palabra Va a entrar En el corazón De ellos Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video